Hola, ¿qué tal? Soy María, soy de Valencia, España y en la clase de hoy, en este curso sobre debate, vamos a practicar distintas estrategias para expresar nuestra opinión en español. En el caso de hoy vamos a hablar sobre inmigración, pero no es un tema fijo, podemos hablar de lo que queráis. Lo que me importa es que practiquéis la forma de expresar vuestras opiniones en español y para eso vamos a aprender algunas estructuras y a lo largo de esta semana y de este curso vamos a poder practicar cómo decir lo que pensamos de una forma convincente, expresar agrado, desagrado, así que bienvenidos, espero que os unáis a la clase, es una clase pensada para hablar mucho. Gracias. 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 Algunos de vosotros me habéis comentado que vais a pasar el examen de DELE y creo que esta clase sería muy interesante para aquellos de vosotros que queréis hacer este examen porque vamos a practicar cómo expresarnos, cómo expresar nuestra opinión, que son partes básicas en la parte oral del examen de DELE. Así que espero que os unáis. ¡Nadie se anima a hablar en español hoy! ¡Nadie se anima a hablar en español! Bueno, pues no sé chicos. ¿No os unís a la clase? ¿Me dejáis aquí sola? No quiero hacer un debate yo sola. Sería muy aburrido. Así que espero que alguien, por favor, se una a este curso porque además algunos de vosotros me habéis pedido que hagamos una clase de este tipo. Así que no podéis dejarme sola ahora, ¿no? Bueno, voy a ir enseñando un poco el tipo de cosas que vamos a ver en la clase. Bueno, debate en español. Vamos a ver algunas estructuras para expresar la expresión, expresar la opinión, no la expresión. También para preguntar la opinión, qué opinan las otras personas, expresión de acuerdo, expresión de desacuerdo, acuerdo parcial, acuerdo total, expresar desacuerdo, parcial y total también. Así que os espero y espero que os unáis. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Yuli! Menos mal que alguien. Sí, pero es horrible porque hay dos clases al mismo tiempo. Sí, lo sé, lo sé. Es la primera vez que hago un curso. Sí. Por eso. Y eso, en realidad, yo prefiero la otra porque es la gramática y falta gramática. Pero, oh... Pero puedes verla luego grabada, ¿sí? Sí. Pero es hora, es cuatro horas de hoy. ¿Cuatro horas? Sí, una después de otra. Ah, entonces vas a estar... Me quedo aquí con Nora y después voy con otras clases, pero ojalá, yo creo, entiendo bastante la primera clase. Pero no hay nadie en la otra clase, o una persona, yo creo, no sé. ¿Por qué estoy aquí yo? ¿Por qué estoy aquí yo o qué hago yo? No sé, no sé, no sé, es un día extraño, ¿no? La gente no... quizás es lunes, es aburrido, la gente está perezosa y no quiero... Es posible ella piensa mismo que yo, es mejor para no entrar en ninguna. Ok, porque no... Ok, bueno, me siento mejor ahora que sé que en la otra clase también solo hay una persona. No, no sé, pero yo no sé quién era, o una persona en el chat, no sé. Ok, no sé, poco a poco. Bueno, también ya sabes que al principio de la clase siempre hay menos gente y luego hay más gente que se va incorporando, ¿no? Siempre. Así que tenemos que tener un poco de paciencia, ¿sí? ¿Me oyes, Julie? ¿No? Ok. Adiós, Julie. Bueno, pues a ver si alguno de vosotros se anima a practicar los debates en español. Julie, ¿has vuelto? Estaba... No, 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 has vuelto. ¿No? No. ¿No? Es porque tengo problemas con este post-itil y cuando mueves... ¿Cómo es? ¿Múvese? Cuando me muevo. Cuando me muevo, se corta. Y tengo otra. Sí. Y también he pagado 50 libros para un hombre, para el regalo, pero no, es así. Mira. Ah, para un técnico, ¿sí? Sí. Para un técnico. Hola, Boris, bienvenido. Sí. Hola. Estoy muy contenta de verte. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Ahora que ya veo que hay dos alumnos, estoy más relajada, ¿sí? Ahora es. Estoy muy preocupada que nadie quiere participar en los debates en español. Hay mucha gente ahora. Ok. Poco a poco, poco a poco. Bueno, siempre al principio hay menos personas, pero tenéis que pensar que para los profesores que estamos ahí esperando que alguien se una, es un poco, uff, ¿va a unirse alguien, no? Hola, Agatha, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, ¿de dónde eres, Agatha? Entonces, soy polaca, pero nací en Lituania. ¿En España? ¿Dónde, dónde? Lituania. Ah, en Lituania. Sí, pero soy polaca y ahora estudio en Inglaterra. Wow, muy multicultural, ¿no? Muy interesante, pues, nos va a interesar mucho tu perspectiva sobre la inmigración, ¿no? Porque seguro que tienes mucho que decir. Bueno, pues, ahora que ya somos un poquito más y tiene sentido hacer un debate, ¿no? Vamos a ver un poco las estrategias que tenemos para expresar la opinión en español. A ver, tenemos a Alice. Hola, bienvenida. Ok. Va un poco lenta mi conexión, creo. ¿Vale? Ah, UNESCO también. Sí, no sé. María, ¿de dónde eres? Yo soy de Valencia, de España. Ah, ok, vale. ¿Has estado en España alguna vez? No, no, jamás. Pero quizá voy a ir en España en verano. ¿Vas a ir en verano? Sí, para las prácticas. Muy bien. Bueno, chicos, voy a compartir mi pantalla y vamos a ver algunas expresiones, ¿vale? No sé por qué pone expresar la expresión en vez de la opinión y no me deja editarlo. No sé. La tecnología hoy no me quiere, ¿vale? No, sí. Pero cuando queremos expresar nuestra opinión, podemos decir, yo creo que... Pongo el yo entre paréntesis porque es opcional, ¿vale? Ya sabéis que en español podemos usarlo para dar más énfasis, pero no es necesario porque cuando decimos creo, pienso o considero, ya sabemos que hablamos en primera persona, ¿vale? Es opcional, no es como en otros idiomas. Así que, por ejemplo, Agatha, voy a preguntarte un poco sobre la inmigración, ¿no? ¿Qué piensas sobre la inmigración como inmigrante en Inglaterra? Pues, mira, que hay muchas variantes de inmigración. Por ejemplo, la gente se mueve por varias razones, por trabajo, estudio o razones políticas, ¿vale? Y por eso es muy diferente para nosotros los estudiantes y también para la gente que fui aquí o en otros países para trabajar. ¿O que vino o que vino, puedes decir? La gente que vino o inmigró. Sí, porque, por ejemplo, hay muchísimos polacos, ¿no? En Inglaterra. Sí, 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 sí. Pero creo que ahora muchos están volviendo a Polonia, ¿no? No, ¿no? Ok. Me han informado mal. Sí, pero no... Mucha más gente polaca... stays... Se queda, puedes decir, se queda o permanece. Sí, se permanece. Permaneces, sin ser. O se queda o permaneces sin ser. Ok, vale. Ok, bueno, vamos a preguntarte más cosas luego. Y Alice, ¿tú qué piensas sobre la inmigración? ¿Hay mucha inmigración en tu país? Mucha gente va a otros países de mi país, pero para razones que no hay trabajo en la país. ¿No hay trabajo en tu país? No tanto como debería ser. Recuérdanos cuál es tu país. A ver. Eslovaquia. Eslovaquia. Mucha gente es empleada y por eso van a trabajar a Inglaterra o a Alemania o a otros países. Entonces, la crisis está afectando mucho también a Eslovaquia. Sí, sí. Sí, aquí sí. Y Boris, cuéntanos, ¿qué opinas tú sobre la inmigración? ¿Hay muchos inmigrantes en tu país? ¿Mucha gente que viene a tu país a trabajar o mucha gente que se va? Mucho más que se va y es un gran problema porque mucha gente, jóvenes, con gran educación. Con muy buena educación, ¿no? Sí, buena educación. Salí. Salen. Salieron. Ellos salieron. Salieron. Se fueron del país, sí. Y puede ser gran problema con país si queda sin gente que sabes hacer algunas cosas. Como quieres decir que es un gran problema para un país si la población joven que está bien formada se marcha, ¿no? Se marcha afuera. Sí, estoy de acuerdo. Y es un problema que tenemos en España también. Muy grande, muy grande. Muy bien, chicos. A ver, voy a compartir otra vez. Y ahora quiero que preguntéis los unos a vosotros, ¿vale? Y podéis usar estas opiniones. Y podéis preguntar sobre inmigración o sobre lo que queráis, ¿vale? No me importa el tema, me importa que sepáis debatir en español porque es importante que sepáis que en español no os interrumpimos los unos a los otros cuando hablamos, ¿vale? Se llama el turno de palabra y en el turno de palabra somos como... ¿Vale? Es como... es la jungla, podemos decir. Es como una selva. Vale. Y es un poco... Entonces, tampoco os animo a que os interrumpáis, ¿vale? No, aquí... Algo... no es eso. Pero está bien porque en España si quieres hablar tienes que lanzarte, ¿vale? No puedes levantar la mano, no... Es como tienes que aprovechar el momento de silencio y atacas. Y entonces... ¿Vale? Eso sí, eso sí. Es difícil hablar en español. Sí, sí, en español. Es lo que puedes escuchar en muchos barrios en España. Sí, sí. Puedes escuchar esto en los bares. Es como... parece que estemos locos, pero no. Cultural, ¿vale? Es la cultura mediterránea, ahí creo. Así que no sé, por ejemplo... No sé. Quien quiera empezar a hablar, que hable. Aquí... Podéis preguntarme a mí también. O sea, lo que queráis. Un debate. Así entre cuatro. Entonces, María, ¿cómo la ves, la inmigración? Pues yo soy inmigrante. Yo ahora vivo en Dinamarca. He venido a vivir aquí porque en España la situación es insostenible. Y me doy cuenta de que es muy diferente la perspectiva cuando eres inmigrante porque no tienes otro remedio, porque no tienes trabajo en tu país, que cuando te vas fuera a estudiar. Porque yo he estado viviendo en otros países para estudiar y no es lo mismo, ¿no? ¿A dónde has estudiado? Estuve en París, en Francia, y estuve en Georgia, en Estados Unidos. No es lo mismo, ¿no? No, no. Porque cuando estás estudiando estás más volcado en otras cosas y cuando emigras para trabajar piensas, wow, no sé cuánto tiempo voy a estar en este país, no sé cuándo voy a poder volver a mi país. ¿Y por qué eligió Dinamarca? Dinamarca, bueno, pues porque mi novio es danés, así que una buena razón. Pero quería ir a vivir a Polonia, Agatha. Ah, ¿por qué? Porque me han dicho que buscan muchos profesores de español. Ah, ok, vale, sí. No hay suficientes profesores de español nativos y también allí la economía está mejorando, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, es verdad. Yo sé que en Brasil tampoco son suficientes profesores, ¿no? De español, sí. Sí, lo sé. Pero Brasil está más lejos. Sí es. No quiero que a mi abuela le dé un infarto, me voy a Brasil, va a decir, porque cuando estaba en Estados Unidos era como, nena, ¿cuándo vas a volver? No. Sí, sí. Y entonces, Agatha, tú estás estudiando en Inglaterra. Sí. ¿Y por qué elegiste Inglaterra? No lo sé, porque soy joven y quiero aprender otras culturas y también estudio italiano. ¿Pero por qué Inglaterra como país me refiero? Eh, buena educación. Buena educación. La educación en Polonia no te convence. No, sí, vale, pero yo quiero aprender otras culturas también y quería marcharme del país. Sí, puedes decir que querías cambiar de aire, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, chicos, pues más preguntas. Preguntémonos. A ver, Boris, ¿tú has pensado alguna vez en emigrar? Ah, no, no tengo muchas razones para emigrar, pero quiero trabajar, no trabajar, viajar de... A otros países. A otros países y, no sé, quiero vivir en otro país por un año o algo más. No, no para siempre, no tengo un país que es mi favorito. Eso dice la gente, no para siempre, no para siempre. Y luego, cuando te descartes... Y no para razones materiales, es más para nuevas. Crecer, ¿no? Nuevas. Como puedes decir para... Para conocer la cultura en ese país, quizás. Sí, correcto. Para conocer la cultura de otro país, ¿no, Boris? ¿Y qué país te gustaría? Ah, me gustaría ir en Sudamérica. A Sudamérica, ¿no? Sí. ¿Algún país en concreto? Porque Sudamérica es muy grande. No sé. Ahora no sé. Necesito buscar mi lugar favorito. Yo quiero ir a Colombia. A Colombia? A Colombia. Porque tengo una amiga colombiana que la encontró en Italia. La conociste? La conocí en Italia porque yo he hecho Erasmus ahí en Italia. ¿Dónde? ¿En qué parte de Italia? En Milán. En Milán. Y la conociste allí y es colombiana y por eso te gustaría. Ella vuelve en Colombia. Ahora vive, estudia en Colombia. Vuelve a Colombia. A Colombia. Es un poco extraño con las preposiciones, ¿vale? Siempre que aprendemos otro idioma, creo que las preposiciones es una de las cosas más complicadas. Entonces, recordar que siempre decimos volver a, por ejemplo, o ir a cuando es un lugar, ¿vale? Por ejemplo, ir al cine o ir a la playa. Ok, vale, vale, vale. Pero también decimos ir en metro. Ok. Por eso es la razón por la que os confundís. A ver. Y quizás tú por el italiano, no sé. Sí. Muy bien, entonces vamos a ver algunas estructuras más, a ver. Bueno, por ejemplo, podemos decir, estoy de acuerdo con que la crisis obliga a la gente a emigrar. ¿Qué pensáis? ¿Estáis de acuerdo? ¿Con la crisis la gente está obligada a emigrar? No. Podéis decir, tienes razón, estás en lo cierto. Uh, no sé por qué me... No salen todos los acentos. Tengo problemas hoy con la tecnología. Me pasa de exportar. Bueno, entonces puedes decir, yo os digo, no sé, algo, voy a decir algo polémico, como creo que yo soy una exiliada, estoy obligada a emigrar por la situación política de mi país, porque es muy difícil. ¿Y vosotros qué me decís? A ver. ¿De acuerdo o desacuerdo, vale? ¿Puedes decir? Sí, puede ser, pero ¿crees que no encontraste trabajo en España? No, no encontré un trabajo digno. Ok. Un trabajo digno, porque en España tenemos muchos problemas con el dinero negro. Ok, vale. Entonces hay muchos trabajos en negro. Entonces, sin contrato, hay muchos trabajos. Ah, ok. Pero cuando ya quieres tener una vida un poco organizada y pagar tus impuestos, tener un buen salario, porque en España 600 euros es un salario normal. No. Sí. Normal no, o sea, no es algo, no sé. Os voy a enseñar, ayer hay un movimiento español que se llama No nos vamos, nos echan. Estuvimos hablando de eso en una clase. No nos vamos, nos echan. Y se habla de todo esto. Voy a colgaros la página web, porque creo que es muy interesante. Sí, gracias. Y habla de la situación. Y porque los españoles somos una plaga, estamos repartidos por todo el mundo, ¿no? Es como... No sé, no tenemos otra opción, ¿no? Pero no parece como es un gran crisis en España, porque todo el mundo es en cafés, en varios... No, no, no. Pero a ver, tienes que pensar que en España tomarte una cerveza te cuesta uno o dos euros. No es nada. Sí, sí, de acuerdo. Y nuestra cultura es muy social. Entonces, por ejemplo, yo en Dinamarca no voy a... no bebo tantas cervezas o tantos cafés fuera de mi casa porque es muy caro. Sí, es verdad. Porque es como ocho veces más. Wow. Sí, es como una cerveza, pueden ser entre cinco o ocho euros. Entonces, es muy diferente. Mira, voy a enseñaros, a ver, voy a compartir la pantalla. No nos vamos, nos echan. ¿Entendéis? Echar. Quería preguntar. Vale, echar es como... Echar a alguien es como cuando le dices, fuera de mi casa, vete de aquí. Ok. Esto es echar a alguien. Vale. Entonces, la sensación que tenemos los españoles, jóvenes, no todos, por supuesto, es que no nos vamos, nos echan del país. No tenemos otra opción. Es como... Y aquí tenemos algunos esloganes, ¿no? Keep calm and protest. O... Violencia es cobrar 600 euros. ¿Qué os parece esta frase? ¿Qué opináis? Estoy buscando polémica, chicos. Es que sois muy... Hay que debatir. Sois muy buenos, muy tranquilos. Vamos a buscar un tema polémico. A ver. No sé. Boris es vegetariano. Podemos hablar de eso. No. Yo también. Todos sois vegetarianos aquí. Dos y dos. Ok. Es más polémico eso, chicos. Más real. Quiero algo que... Os encienda un poco. Y así os enfadéis un poco y... Y debatáis más, ¿no? A ver. Boris, ¿por qué eres vegetariano? Cuéntanos. No tengo una razón... Una razón. Una razón clara. Claro. Claro. Claro, pero cuando... Cuando fui en Marruecos... Cuando fui a Marruecos. A Marruecos, sí. Buscaba mucho... Necesito más palabras para expresión mi... A ver, ¿qué buscabas? Cuéntanos. Describe. Chicos, cuando no sepáis una palabra, es muy importante que no os quedéis así bloqueados. ¿Vale? Tenéis que buscar otras formas de expresarlo. ¿Vale? Entonces fuiste a Marruecos y buscabas, no sé, una nueva perspectiva, un cambio en tu vida. Muchas, muchas comidas verdaduras. Con verduras, ¿no? Con verduras y que es deliciosas. Eran deliciosas. ¿Te gustaban más que la carne? Sí, y me siento que tengo más energía cuando como algo que es verdura, cuando no como carne. Ok. Es por esta razón, no es algo más profundo. Entonces, solamente me siento bien. Alice, pregunta, pregunta. Creo que querías preguntarle algo a Boris. Sí, sí. Me gustaría saber por qué, Boris, por qué quisiste comer solamente la comida de verduras en Marruecos. ¿Por qué no, no, no quisiste tratar de comer también carne? Quizás cocinan carne muy bien. Sí, pero... El cordero, por ejemplo, el cordero en Marruecos, yo creo que tiene que ser buenísimo. Bueno, pienso que es porque fue Ramadán en este... Ah, ¿era Ramadán? Sí. Era el Ramadán. Era Ramadán. Fue una casualidad, ¿no? Entonces, era el destino, Boris, para ti. Sí. Pobre, pobre, ¿no tuviste otra? Todo en mi vida es destino. Entonces, Boris, ¿tú no comes nada de carne? A veces solamente pescado. ¿Y carne, no te apetece comer carne? No. ¿Cuánto de envase fuiste a Morocco? Hace dos años, dos y media. Dos y medio. Dos y medio. ¿Y no echas de menos la carne? No. Porque necesito... Necesito... No puedo. No, sí que puedes. No, no puedo. Ok, ok. Voy a preguntar mientras a Agatha. Y Agatha, ¿tú por qué eres vegetariana? En Italia viví con un chico italiano que es vegetariano y él... ¿cocinó? ¿Cocinó? Sí. La comida, pues sí. No me hace de menos la carne. Y no la he echas... Nunca comes carne, ¿sabes cómo? Eres vegetariana estricta. Pues sí. ¿Y comes huevos? Sí. No soy vegana, no soy vegetariana, sí. ¿Y comes pescado o no? No. Porque esto siempre es como un poco las típicas preguntas que se me gusta de todo el mundo. ¿Y qué pensáis de la gente que come carne? ¿Sois de esos vegetarianos de convertiros como... No, 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 no. Pero mi vecina que es vegana, ella sí, ella siempre trata de convertirnos a... A lo suyo, ¿no? A su estilo de vida. Ok. No le soporto. Sí, sí, normal, normal. Es una opción. Sí, sí, de acuerdo. Alice, no te escucho bien. ¿Puedo hacer una pregunta a los vegetarianos? Claro. Me gustaría saber si los vegetarianos podrían tener un novio o novia que come carne, que no es vegetariano o vegetariana. Buena pregunta. Pues sí, creo que sí, pero cuando dos personas viven juntas, sí, es un poquito difícil cocinar si uno quiere comer carne. Y, bueno, pero no hay un problema de... no lo sé, de... De intolerancia. Ok, ok. Sois unos vegetarianos con la mente muy abierta, me gusta, me gusta. No, desde aquí espero que nadie se ofenda, pero no me gusta cuando alguien que es vegetariano está criticando a la gente que come carne. No, 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 yo también no la soporto. Porque pienso que es una opción muy personal, es como... Si quieres comer chocolate o no quieres comer, no sé, es un alimento y cada persona sabe lo que le sienta mejor, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, ¿tú también notabas que tenías más energía cuando te hiciste vegetariana? No, no, no. Me siento más sana, sí, porque también tengo un sómago muy delicado. Sí, muy sensible, ¿no? Delicado, pero también puedes decirlo, sí. Ok, vale. Y sí, me siento más sana, sí. Y sobre la salud un poco, cuando eres vegetariano, tenéis que... o sea, hacéis análisis más frecuentemente para ver que tenéis todos los nutrientes, o... Es fácil tener un buen equilibrio nutricional, o... Sí, 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 creo que es más fácil ser un vegetariano o una vegetariana, porque cuando me convertí en vegetarianismo, yo empecé a pensar más que como, más que antes, y sí. Interesante. Sí, eres más consciente, ¿no? De lo que comes. Y nunca haces una excepción con carne. Nunca comes nada con carne. Ni siquiera bacon. No echas de menos el bacon. No, 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 no. Para decir la verdad, no me gusta carne, también cuando comí carne. Cuando comías carne no te gustaba ya. No, no. Vale, la carne, ¿sí? La carne, ok. Tenemos dos incorporaciones. Hola, Adel. Hola. Hola. Y no sé si se puede hablar, ¿no? Y... Más vegetarianos. Un nombre que no sé leer, porque creo que está en árabe. Pero... Hola. Hola. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamo? No me conoces. Sí, sí, pero no digo, a ver si me equivoco aquí en público. Eres Amir. Sí, soy Amir. ¿Y tú eres vegetariano también? No, no. Me gusta toda la comida. ¿Tienes alguna pregunta para los vegetarianos? No. Ok, ok. Pues, chicos, es que yo busco temas polémicos para que haya debate aquí, pero no... Algo está fallando, ¿no? ¿Sois muy buenos? ¿Todos muy tranquilos? ¿No se enfadáis con nada? No sé, no sé. No, no vamos. A ver, de polémica, ¿no? A ver, vamos a ver algunas estructuras con... para expresar desacuerdo, ¿vale? Y vamos a hacer frases con ellas, por ejemplo, sobre... no sé... No estoy de acuerdo con que haya que criticar a la gente que come diferente que nosotros, por ejemplo. ¿Qué opináis? ¿Estáis de acuerdo? ¿Hay que criticar a la gente que no come lo mismo que nosotros o no? No, de ninguna manera. Boris, ¿tú qué opinas? Tú tampoco quieres convertir a la gente, ¿no? Sí, eso es lo que... pienso que alguna persona puede hacer lo que quiera, si no es algo que puede... ¿Hacer daño a los demás? Hacer daño de nosotros, es igual, si algo come carne o come verdura o... Y me gustaría saber... Si fumar o si... ¿Cuál es vuestra experiencia con la gente cuando decís que sois vegetarianos? ¿La gente reacciona bien o...? Pues... mira que en Lituania, donde vive mi familia, ser una vegetariana es muy difícil, es muy raro también. No, 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 no lo soportan, pero es muy extraño para ellos. ¿Les parece un poco como excéntrico? Sí, sí, sí. ¿Y es un poco complicado cuando visitas a tu familia? Sí. ¿Es como tienen que cocinar algo diferente para ti o...? Pero mi madre está bien, de hecho que... ok, vale, te cocino algo... Una ensalada, ¿no? Sí. Estoy harta de las ensaladas, ¿no? Yo creo que... creo que es fácil cocinar la comida vegetariana es... se cocina muy rápidamente. Eh, no, no, no estoy de acuerdo, no es verdad. Eh, depende, depende. Eh, es lo mismo que con la comida, con la carne. ¿Hay pastos? ¿Hay ingredientes o...? Eh, ¿like dishes? ¿Cómo, cómo? ¿Diften? No te oigo bien, Agatha, dile otra vez, por favor. Perdón, eh, las cosas que se come. ¿Un piato? ¿Los alimentos? No, 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 ya preparado. ¿Los, eh...? ¿No sé? ¿Los ingredientes? No, 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 eh... La preparación... Ah, ¿los platos? Sí. Ok, ok. Eh... Sí, hay los platos que se preparan muy rápidamente, pero hay otros que... que... Que te cuesta mucho más el preparar. Cuesta mucho. Vale, te prepara. Uh, qué rara mi imagen, hay una luz así de amarilla. Uh, qué divertido. Ok, ok. Y, no sé, Samir, ¿tú qué opinas? ¿Tienes amigos vegetarianos? Sí, tengo amigos vegetarianos, pero... Para mí, cada persona sabe que necesita o... No, no, da igual para mí, cada persona... Se importa comer carne o qué... Sí, no es un problema para mí. Y, ¿has pensado alguna vez en convertirle en vegetariano? No, no. No, no. No, te... Te gusta la carne. Claro. A mí también, a mí también me gusta la carne. Con la... La comida típica española ser... Para mí... Sí. Sería muy triste ser vegetariana. He oído que en España el vegetarianismo es una enfermedad muy rara. No, no, sí que hay... Sí que hay gente vegetariana. Eh, quizás no es tan popular como en otros países, pero sí que hay. Hay mucha gente vegetariana, hay restaurantes. Cada vez hay más. Por ejemplo, ahora en muchos restaurantes tienen platos para vegetarianos y te ponen... Te lo indican, ¿sabes? Para no tener... Porque si no tiene que ser muy aburrido para vosotros cuando vais a cenar a un restaurante normal, tomar ensalada siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Me imagino. Y hay muchísimos platos vegetarianos que están buenísimos, por ejemplo. La ensalada, la ensalada. La tortilla de patatas española. No. ¿Habéis comido? No, jamás. Claro. Sí. Está muy buena. Y, bueno, no es apto para veganos, ¿vale? Porque lleva huevo, ¿no? Pero es un plato muy típico de la cocina española. La tortilla de patatas. Voy a enseñaros una foto. También tenemos el gazpacho, ¿no? Otro plato típico español que es apto para los vegetarianos. ¿Habéis comido gazpacho alguna vez? Ajá, ya. Sí. Sí, 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 claro. ¿Y tú, Agata, no? No. Pues es como una sopa. A ver, voy a enseñarte. Y lleva diferentes ingredientes. A ver, es el gazpacho andaluz. Es muy típico en Andalucía porque sabéis que en Andalucía en verano hace un calor muy, muy horrible, ¿no? Entonces cuando tienes 40 grados te apetece tomarte algo fresquito. Algo como una sopa así fría. Lleva tomate, pepino, pan, también, no sé. Yo no puedo comer pimiento, yo no puedo comer porque no puedo comer pimiento, pero está muy bueno. Pero es vegetariana esa sopa. Sí, no lleva nada de carne. Muy malo. Se come fría. Se come fría, sí, se come fría. Y está muy... A mí me... La hago sin pimiento. Y sin pimiento me gusta mucho. Y también hay otro plato, ese sería el gazpacho, el primero que hemos dicho. Y otro sería salmorejo, que es muy similar. Lleva como... Samir, la carne existe para comer. Ahí quedando polémica. Así me gusta para este debate. Sí. Una pregunta, chicos, así para buscar un poco de polémica. No tengo mucha suerte. Cuando tengáis hijos, ¿van a comer carne o no, Agatha y Boris? No lo sé. No lo has pensado todavía. No, 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 todavía no. Es un gran tema. Por eso estoy buscando aquí polémica. Es mejor que elijan, ¿no? Por ellos mismos. Sí, pero si necesitan comer algo de carne, es normal que comererán. Comerán, comerán. No vais a ser así integristas, ¿no? De las verduras. Vais a... Vais a poner así. ¿Sabéis? Mi vecina, mi compañera de piso, ella es vegetariana desde era niña, porque jamás ha comido la carne. ¿Y qué te parece eso? Un poquito extraño, un poquito extraño. Demasiado extremo, ¿no? Es como no tienes una opción, no puedes elegir si te gusta o no, porque me parece maravilloso que vosotros seáis vegetarianos, porque es algo que habéis elegido, ¿no? Yo elijo comer carne, vosotros elegís no comer carne. Alice y Samir, conmigo, viva la carne. ¿No? Yo como carne, pero quiero decir que estoy de acuerdo con Boris, lo que él ha dicho, que a veces es necesario comer carne, es por la salud, porque carne tiene algunas... Algunos componentes, podemos decir, o... Por ejemplo, las personas que tienen problemas con su sangre... Sí, que tienen... Las personas que tienen anemia, ¿no? Sí, exactamente, esto. Sería un poco complicado, ¿no? Para ellas ser vegetarianas, ¿no? Ellos comen pollo o pavo... Y tienen que comer también, dicen que es muy bueno comer hígado. ¿Qué es hígado? Hígado es como el paté, el foie, lo hacemos con hígado. Esa parte, a ver, de los animales... Bueno, es un órgano, ¿no? Es una víscera que tenemos. Cerca de corazón, del animal o... No, 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 no el corazón. Voy a compartir y lo veis. Por ejemplo, ¿lo ves? Ah, ok. No quería decirlo en inglés, que aquí... Por ejemplo, si tienes anemia, normalmente los médicos te recomiendan comer... También, ¿mejillones? ¿Sí? ¿Sabéis que son mejillones? No. No, solamente que es mejilla. Ah, sí, sí. Son muy diferentes, mejillones y mejillas. Ah, ok. No tiene... A ver, mejillones. Ah, eww. Tienen mucho hierro, ¿sí? La gente que tiene anemia necesita más hierro, ¿no? Tienen problemas con eso, sí. Entonces, Alice, tú opinas que ser vegetariano está bien, pero que hay personas por salud que quizás... No, yo opino que si alguien se sienta bien, se siente, se siente bien, cuando come solamente las verduras, está bien. Si no tienen ningún problema con salud, está bien, pero si es necesario comer carne, entonces yo creo que las personas deberían comer carne. Pero ahora voy a preguntar aquí a los expertos, ¿es verdad que se tiene más... puede haber más riesgo de tener anemia si no coméis carne? Pues, depende. Se comes todos los alimentos, porque hay hierro también en otros alimentos. Como el brócoli. El brócoli tiene mucho hielo. Sí, o otros alimentos, sí, sí, sí. Y si piensas de que comes, no hay ningún problema. Pero si no, sí, por supuesto. O sea, también hay personas que tienen una predisposición, ¿no? A tener anemia. Sí. Yo tengo amigas que tienen que tomar como un suplemento de hierro, porque tienen anemia. Dime, Alice. A ver, uff. Boris, Alice, no sé, no sé. Interrumpiros. Boris, el estilo español. No pasa nada, está bien. Boris. Boris, tú primero. Depende también del tipo de sangre. Ah, ok. Si una persona puede... Que haya más riesgo. No has tenido ningún... no sé, ningún problema por ser vegetariano. No, todavía no. Todavía no. No, no, pregunto, no os ofendáis, chicos. No, 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 tranquila. No, a mí me llama la atención. Yo intento comer muchas verduras, porque sé que es sano. Pero he intentado ser vegetariana por un día, como de broma, ¿no? Un día sin carne y siempre es como... Mira, la carne me llama, ¿sabes? No, a mí no me he hecho de menos. No le he hecho de menos. Pero tú nos has dicho que no te gustaba mucho la carne antes. Sí, sí, es verdad. ¿Y el pescado? No, jamás, jamás me gustaba. ¿Ni el marisco? No. Ok, entonces para ti era más... es cómodo, ¿no? No comer carne. Sí, sí, sí. Era una obligación comer carne. Sí. Sí, sí, se puede decir sí. Y Boris, ¿a ti te gustaba comer carne? Sí, sí, fue un periodo cuando me gustaría, pero ahora es mi solución. Ahora, y no me falta ahora. Sí, no lo extrañas, pero... Pregunta, Alice, pregunta. Boris, si jamás viajases a Marruecos, quizás nunca... Te habrías convertido. ¿Cómo? Nunca... Nunca se habría convertido. Nunca te habrías convertido en vegetariano. Puede ser. ¿Qué piensas, Boris? No, no sé, no sé, no sé, no puedo saber qué será, pero ahora... ¿Qué habría pasado, no? No puedes saber cómo, qué habría pasado. Tenemos a Felipe, que nos dice por el chat que hay personas que no pueden quedarse sin carne, que él ha intentado quedarse sin carne, pero con su tipo de sangre no era una buena idea. ¿Qué tipo de sangre, Felipe? Cuéntanos. Cuéntanos más sobre tu sangre. No sé, es interesante. A mí, por ejemplo, la carne en sí no me gusta tanto, pero el marisco me gusta muchísimo. Y algunos tipos de carne o el jamón, el jamón español. Es que no podría vivir... Jamón en Valencia es cultura. Buenísimo, sí, sí, y el bacon también. Parte de cultura. Hay una... No sé si es verdad, pero leí un artículo sobre la cultura española. Puedo enseñároslo. Y dije que España es el único lugar donde los vegetarianos comen jamón. Porque son incapaces de rechazar el jamón. No sé. Entonces, chicos, contadme algo sobre vuestra opinión así en general. ¿Con qué estáis de acuerdo o en desacuerdo? Voy a poneros ahí unos ejemplitos. Por ejemplo, algo que estéis totalmente en desacuerdo y quiero que expreséis una de las opciones. Es que me da igual, no tiene que ser sobre ser vegetal. El tema que queda es, claro. Intentad, no sé. Así porque quiero oíros practicar. A ver, no sé. Samir, dime algo con lo que estás en desacuerdo. ¿Cómo beber cerveza? ¿Estás en desacuerdo con beber cerveza? Claro, jamás. Toda mi vida no he vivido cerveza, nunca. ¿Y cómo puedes decir que es mal, si no he más probado? Porque, sí, sí, porque he oído o he escuchado a mis amigos, por ejemplo, cuando beben alcohol o cerveza, en los próximos días van a ser malos. Van a tener resaca. Sí, resaca. Y no puedo hablar con ellos porque cuando hablo con ellos estaba enfadado o algo porque, no sé. Bueno, no sé, no, no, no es buena... No tenían un buen humor, ¿no? No, estoy de acuerdo que cuando bebes demasiada, de verdad. ¿Demasiado? Demasiada cerveza, sí, 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 sí. Puedes decir que bebes demasiado, en general, o bebes demasiada cerveza. ¿Qué, dime, perdona, perdona, sí? No, 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 vale, es que cuando bebes demasiado es malo, pero si hay un equilibrio. Equilibrio, sí. Equilibrio, sí. Hay que saber beber, esa es una frase muy española. Ok, vale. Ok, y entonces, Alice, ¿tú qué opinas sobre esto o lo que sea? Sobre la cerveza, sobre la carne, no sé, lo que tú quieras. ¿Algo que no estás de acuerdo o que estás de acuerdo, lo que quieras, para que practiquéis estas estructuras? ¿Sí, no es, Alice? Sí, estoy pensando, es probable que es mejor comer carne, pero... ¿Es probable que es mejor comer carne, no, sería? O estoy de acuerdo que es mejor comer carne, por ejemplo, si hay problemas con tu grupo sanguíneo, ¿no? Yo creo que es bueno comer un poco de todo. Muy bien, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y Boris, ¿qué opinas tú? Cuéntanos. Perdón, Agata. ¿Cómo has dicho el tipo de sangre, pero has dicho de otra manera? Oh, dependiendo del tipo de sangre, he dicho. Sí. El tipo de sangre, creo que he dicho. Yo hablo y luego no sé qué he dicho. No, pero el adjetivo, de sangre, de... Del grupo sanguíneo. Sí, ecco. Sanguíneo. Sí, no. Sí, es, por ejemplo, no sé, el tipo A, tipo B... Sí, 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 sí. Lo entiendo, pero no lo es... Grupo sanguíneo, sí, sí. Tipo de sangre no es correcto para decir. A ver, no es que sea incorrecto, pero, por ejemplo, un médico, un doctor diría el grupo sanguíneo. Puedes decir tipo de sangre, es como más general, más de una expresión que vas a decir con tus amigos, ¿vale? Pero lo correcto, lo que diría un médico, sería el grupo sanguíneo. Bueno, cuando tú tienes un documento con tus características o en el grupo sanguíneo. Ok. Bueno, vamos, y pues, sí, yo creo que sí, grupo sanguíneo, sí. No sé, no me acuerdo nunca, don mío. Ok. Boris, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Algo que estás de acuerdo o en desacuerdo? Creo que estoy de acuerdo con Samir, pero nunca va a terminar con mis cervezas. No sé, vas a convertirte en un santo al final. anonio en la vida no es que no hay que dar yo respeto todo cada uno que coma lo que quiera que tenga lo que quiera si no 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 hay no hay problemas mientras a mí nadie intente convencerme balón no me gusta la gente que quiere convencer a los demás a licor o tienes que ser vegetariana nada por qué mira lo que pasa con los animales con la carne mirar y es como pero si algunas personas beben demasiado entonces está bien maria no no me gusta que la gente beba demasiado creo que hay un hay un hay que encontrar el equilibrio no como decía agatha i pienso que tomarte un par de cervezas con tus amigos o unas copas de de vino está bien pero no hay que pasarse no hay que saber beber pero estoy de acuerdo con con samir que hay gente que cuando bebe pierde demasiado el control no no es agradable no estar con ellos chicos se nos acaba el tiempo pero mañana tenemos otra vez esta clase a la misma hora espero veros por aquí no me dejéis sola he tenido he tenido ahí cinco minutos de soledad he tenido ahí cinco minutos de soledad y mi certidumbre yo ahí nadie va a unirse hasta aquí no eran cien años de soledad no sí, 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 he tenido cinco minutos de soledad demasiado imagínate cien años tienes que practicar tengo que practicar pues chicos espero veros mañana vamos a seguir debatiendo y podéis proponer los temas que queráis vale gracias Felipe me alegro espero que te unas mañana esperamos contar contigo y si tenéis un tema para mañana sois bienvenidos vale no importa tanto el tema sino como escucharos hablar y que practiquéis esto vale cualquier tema es estupendo pues espero veros mañana a la misma hora y que tengáis un buen día chicos muchas gracias y nos vemos hasta 23 horas ok, muy bien hasta luego